Continuando con lo que dijimos en el video anterior referido a la transformación de la World Wide Web, es evidente también que debamos hablar de la influencia de las TIC en la transformación de nuestros negocios derivados precisamente del empleo de las denominadas redes sociales y la comunicación a través de dichas redes sociales. Sabemos que esto ha derivado, por ejemplo, que pasemos de esa venta directa de nuestro vendedor que buscaba puerta a puerta a nuestros potenciales compradores a un desarrollo de audiencias, donde la comunicación además no resulta ser solo unidireccional, sino es multidireccional, por lo menos bidireccional, en relación a aquel que ofrece algún producto a través de redes sociales, así como también aquellos que exigen o demandan el mismo. Esto ha derivado también en la posibilidad de cambiar nuestro enfoque de las campañas grandes o las campañas a través de medios tradicionales, como por ejemplo prensa, vallas publicitarias, gigantografías y otros, para llegar a una suerte de publicidad a medida. Publicidad con un destino específico, entendiendo que ya trabajamos un criterio de perfil del consumidor digital o un perfil del consumidor de los productos y servicios de nuestra empresa. Entendiendo que esto también derivará en una lógica de control del mensaje para generar transparencia, ya que las redes sociales buscan o permiten eventualmente aquella circunstancia donde, por ejemplo, la práctica que evidenciamos en marketplace de Facebook, donde no siempre se coloca el precio de productos o servicios, pero que los usuarios que se encuentran vinculados a dichas redes pueden directamente identificar o plasmar la información sin que sea tamizada, sin que fuera restringida de forma directa por los ofertantes y publicitarios. En todo caso, también las redes sociales han cambiado nuestra faceta de negocio en el sentido de que de lo difícil que costaba antes, o lo que costaba, mejor dicho, llegar hacia un público objetivo, hacia un mercado meta, hoy una campaña publicitaria a través de TICS está librada a la posibilidad de tener un alcance muy pero muy amplio y que pueda estar disponible en todo lado. Aquí una pequeña anécdota al respecto. En el caso de una empresa cochabambina que se dedica a la comercialización de artesanías y productos elaborados a mano, en este caso, tuvo una amarga experiencia precisamente de que ligada a este aspecto de que la publicidad está disponible en todo lado. Comenzó a sacar su publicidad a través de redes sociales, concretamente Facebook, y comienza a recibir peticiones para envíos de ciertos productos. En una de esas recibe una petición para una cantidad importante de artesanías y se gesta además el contacto. El problema es de que su publicidad indicaba de que los costos de envío eran cubiertos por la empresa, por la proveedora, y no tuvo el cuidado de segmentar su audiencia, de direccionarla de una u otra forma a un espacio geográfico determinado, sino hasta el momento de constatar que ese pedido numeroso que había recibido se había efectuado desde Colombia. Cuando recibe la empresa la identificación o la dirección en la cual deba procederse al despacho, recién se toma noción de este aspecto. Pero como en la publicidad ya se había anunciado que se iba a dar cobertura a despachos y que éstos iban a ser cubiertos por la empresa, generaba una controversia o una dificultad con quien había hecho la solicitud. Que en aplicación de nuestro código de comercio, por ejemplo, como regla análoga a esta operación, involucraba los parámetros de oferta y de demanda. Obviamente la empresa había hecho la oferta y el demandante de productos había contestado. En el momento que se produce la contestación con una petición efectiva, hace que la oferta sea exigible. Razón por la cual el cliente en Colombia bien podía demandar bajo norma boliviana el incumplimiento de la publicidad, que además se vincularía, por ejemplo, a la aplicación de la ley 453 de defensa del consumidor. Pudo haberse salvado fácil, pudo haberse indicado que se trató de un inconveniente que no fue previsto y que en todo caso pues no será factible el envío de la mercadería o el envío de los productos solicitados a costo cero como se manejaba en la publicidad, pero generaba también la posibilidad de una afectación a la imagen de la empresa, así como también la respuesta por parte del solicitante en Colombia. Resumen, la empresa tuvo que cubrir los costos de despacho de la mercadería o la mercancía porque no fue cuidadosa con el alcance y la llegada de su publicidad a través de medios y redes sociales. Porque además, fuera de lo que son las redes sociales, también evidenciamos ciertos sectores específicos en los cuales se va a concentrar todo el desarrollo de la publicidad, ya sea en términos de gestión estratégica, ya sea en el seguimiento a procesos o lo que es el parámetro de publicidad como tal o el desarrollo de planes o la planificación con fines a comercialización, a desarrollo de marketing o generación de ganancias, etcétera, con relación a todo lo que puede llegar a plasmarse con el desarrollo de la tecnología actual y el soporte de dicha tecnología en lo que conocemos como tecnologías de información y comunicación o si quieren por su acrónimo TIC. Y si hablamos de TIC y si las vinculamos a publicidad, sabemos que un escenario que brinda el parámetro fundamental es el que se manifiesta en Facebook, que todavía en nuestra región brinda un soporte bastante alto de comercialización, de difusión y de generación de información y datos va a un público de alcance cada vez más grande a pesar de las dificultades que tuvo en los últimos años. En un siguiente vídeo precisamente abordaremos lo relacionado a las denominadas historias patrocinadas en Facebook que de por sí ya en varios países se vuelven circunstancias prohibidas, pero en el caso boliviano son todavía algunas que podemos evidenciar y reconocer, teniendo tanto una faceta positiva como una faceta negativa de lo que vamos a abordar como les decía en un siguiente vídeo.